Les platico que luego del comentado encuentro de Keitel Castillo y el Chapo Guzmán, todos creímos que el capo sinolense estaba enamoradísimo de la bella actriz. Pero ahora se revela que no, que el Chapo tiene años obsesionado y enamorado de Belinda, señores. Y además, habría contratado personas para que buscaran un encuentro con él. Una de esas personas sería Andrea Vélez, quien hizo esta confesión sobre el Chapo, a quien ella llama el padrino. Escuche nada más. Tenía un amor platónico el padrino y era Belinda. Estaba enamorado platónicamente de ella y traté en varias ocasiones de que yo propiciara un encuentro para llevarla a hacer un concierto en Sinaloa, más que todo en Mazatlán y poder conocerla. Pero imagínate, yo conocía gente cercana, pero ¿cómo iba a llegarle a decirle, mira Belinda, Joaquín Guzmán te quiere contratar o alguien cercano a ella porque quiere conocerte? Él pensaba que todo se podría comprar con dinero y que quisiera ese amor y admiración que sentía Belinda se iba a materializar en su mente infantil cuando la conociera. Sin embargo, nunca se dio ese encuentro. Belinda siempre siguió siendo su amor platónico. Y pensar que Lupillo está tan cerca. Ay, no puede ser, amiga. Pues que hubiera contratado un evento de ella ahí a cantarles El Zapito, no un narco bautismo. ¿Por qué? Esa tiene canciones bien buenas, mi Beli. ¿Cuál? ¿Cuál? Dopamina, esa es muy buena. Tiene varias de ese disco, de hecho, que me gustan. Pero qué bueno que nunca aceptó ninguna fecha ahí con él para que no fuera vinculada, ¿no? Le hubiera bajado un billetón. A lo mejor vamos a la pausa y regresamos con más. ¿Por qué no?